Namaskaram para todos. Particularmente a todos los niños pequeños que están sentados aquí, a través del darshan, un poco frío, y a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, bueno… No podemos ignorar las realidades en las que existimos. Eso sería una tontería. Desafortunadamente, aun así, Estados Unidos está a la cabeza en términos de infecciones y muertes por virus. Tenemos casi dos mil muertes en 24 horas. La India lo está haciendo mejor. La mayoría de las partes de la India están mucho mejor, excepto unas pocas ciudades donde las cosas están un poco fuera de control. Ahora, han traído penalidades que si no usas una máscara en un espacio público, dos mil rupias de penalidad en el lugar. Algunos estados también están considerando un breve encarcelamiento para aquellos que intencionalmente no usan máscaras. Eso… Mira la cantidad de dinero que te estás ahorrando en maquillaje. En Europa también, un virus enfurecido, esta vez con más fuerza que la primera vez. Solo unos pocos países parecen estar totalmente libres, inusualmente libres, por cualquier razón. Bueno… Por lo menos ahora debería estar claro… Para nosotros, que no solo va a desaparecer, no puedes desear que desaparezca. Tienes que apartarlo. No puedes desear que se vaya o se irá. No se va a ir. A menos que lo alejemos conscientemente, no va a suceder. Bueno, como todos ustedes saben, las actualizaciones de las vacunas, ya las conocen. Una compañía viene y dice, 92% de eficacia, efectividad. Otra compañía viene y dice, 94.5% de eficacia. Así que esta compañía de vacunas con un 92% de eficacia, declara al día siguiente que su vacuna es del 95%. Espero que no caigas en esa grieta del 3% y medio. Así que… La vacuna es buena. Resolverá muchas cosas. Pero aún así no debes pensar que es una especie de varita mágica. No es. No es una varita mágica. Aún así, el comportamiento responsable, el comportamiento consciente será vital. Bueno, una vez que la vacuna salga, verás un nivel de comportamiento irresponsable diferente al de muchas personas tratando de agarrarla. Así que estaba en una… Ya sabes, cumbre tecnológica que estaba sucediendo en la India. Ya sabes, en la plataforma online. Así que dije, seré la última persona en ir por la vacuna. Que todo el mundo termine, los que están en un apuro. Esperaré. Esto creará una gran cantidad de dinámicas en la sociedad. Aquellos que tienen los medios y el dinero, tratarán de manipular de muchas maneras para que ellos y sus queridos lo consigan primero. Pero hay otros que están en primera línea, como el personal médico. Tantos otros que están haciendo varios tipos de servicios sin los cuales una sociedad no puede funcionar. Bueno, ellos deberían obtenerlo primero. Y luego hay… hay mucha gente que no podrá permitirse una vacuna. Creo que en los Estados Unidos se supone que cuesta 120 dólares. ¿Estoy en lo cierto? Unos 120 dólares, creo. Es una cantidad alucinante cuando miras a 7 mil millones de personas. Entonces… muchas cosas sucederán. Así que sigue siendo extremadamente importante que nuestro comportamiento responsable consciente no hay sustituto para eso. No hay una varita mágica para este tipo de situaciones. Europa es responsable de casi el 46% de los casos en todo el mundo. Pero… miles de personas están en las calles de Alemania protestando. incluso los alemanes no quieren ser disciplinados. Es un nuevo mundo. Creo que ustedes los estadounidenses han infectado a los alemanes con la idea de la libertad. La libertad es una mala idea. Es algo maravilloso si eres libre. Pero es una mala idea cuando tratas de imponerla. porque… solo elogiar todo tipo de compulsiones individuales se proyectará como libertad. Es mi libertad para comer lo que quiero. No importa, estoy llenando todo el sofá. No importa, estoy haciendo que la nación vaya hacia las cuentas médicas más altas posibles que cualquier población pueda generar, 3.25 mil millones de dólares. Por 350 millones de personas es un crimen. Es un crimen contra la humanidad, quiero que lo sepas. Así que esta idea de libertad ha hecho que la gente se comporte de manera estúpida. Si eres libre es algo fantástico, no hay sustituto para eso. Pero solo la idea de quiero ser libre y soy libre, ese tipo de cosas, te hace hacer todo tipo de cosas compulsivas en nombre de la libertad. Así que cuando llegue la vacuna, todos ustedes, los que creo que son razonablemente conscientes y responsables, no deben apresurarse. Espera. Deja que toda esa gente que tiene prisa termine con ella. ¿De acuerdo? Hola. Yo voy al final. Tú puedes ir antes que yo. Pero hay otras cosas que hacer con las que puedes manejar estas cosas. Una cosa simple es, en el centro de Isha Yoga en Coimbatore, hemos cambiado el nombre ahora, Covai. Sí, ya no se puede llamar a esa ciudad Coimbatore. Era un nombre inglés. Hay un nombre más complicado que ni siquiera yo puedo pronunciar. El nombre más corto en tamil es Covai. Creo que será más fácil para todos nosotros, Covai. Así que en el centro de yoga, el día comienza con una pequeña bola de neem y cúrcuma del tamaño de una canica. Hay muchos aspectos de esto, del impacto que tiene en tu sistema. Pero en primer lugar, el árbol de neem que generalmente se encuentra en toda la India. Hoy en día probablemente se está creciendo en otros 10 o 12 lugares geográficos diferentes alrededor del mundo, originalmente por naturaleza autóctono del subcontinente indio. es una de las hojas más complejas que se pueden encontrar en el planeta. Se supone que tiene más de 150 patrones químicos complejos en su interior. Bueno, no soy un experto en química. Yo solo hice química en la escuela. No te diré todos los detalles porque hay niños, ellos pueden aprender, ya sabes, rápidamente. Pero raramente fui a la clase de química, pero me encantaba el laboratorio práctico. Hemos vertido cualquier cosa en cualquier cosa y hemos visto lo que pasa. Descubrimos muchas cosas, pero no documentamos esos descubrimientos. Así que no puedo hablar de la química de la hoja, pero dicen que es probablemente la hoja más compleja que se puede encontrar en el planeta. Pero puedo decirte claramente el impacto de esta hoja. Oye, dale a este tipo el micrófono. Este pequeño tipo, dale el micrófono. Quien quiera que hable debe hablar por el micrófono aquí, ¿bien? Así que el impacto de lo que le hace al sistema humano… Bueno, hasta cierto punto podemos decir algo al respecto. No podemos cultivar neem en Tennessee. La naturaleza no lo soporta, pero podríamos fácilmente cultivar esto en Florida. Creo que la gente ya lo está cultivando. Puede crecer en partes de Texas, tal vez en algunas partes de California, en el sur de California, en ese cinturón. ¿Podrías cultivar? ¿Qué es lo que hace? Hay aspectos de salud energéticos y espirituales relacionados con esto. Hablemos primero de la salud porque me divierte que si dices algo… Estoy hablando de los medios sociales, no de todos ustedes. En los medios sociales, si hablas de algo muy profundo, muy pocas personas lo hacen. Hablas de comida. ¡Vaya! ¡Sadhguru hace su propia masala! ¡Oh, tiene un millón de visitas en 24 horas! Esto es todo lo que quieren. Yo solo pensaba qué mala comida deben estar comiendo en su vida. Solo si digo masala un millón de visitas, ni siquiera les enseñé cómo hacer el masala. Solo un video que no pueden entender lo que estoy haciendo. Pero un millón de vistas. Dices algo muy profundo, cómo llegar a tu estado más alto posible. Los medios sociales se han convertido en una especie de barómetro para medir la madurez humana. Y las capacidades intelectuales humanas también. Y por supuesto, el vocabulario y el lenguaje humano. Así que el NIM, ¿tiene beneficios para la salud? Para empezar, aquellos de ustedes que son ese tipo de personas pueden dejar… ¿Ves? Soy amigable con el mercado. Así que si hablo de salud, al final tienes que saber adelantar todo esto, llegar a eso, adelantar, retroceder todos estos problemas. Así que lo estoy arreglando de tal manera que todo el mundo esté atendido. Así que sobre la salud… Verán el error fundamental que los sistemas de medicina moderna han cometido. Es una especie de absolutismo sobre la salud. Que esto es la salud, esto no es salud. Ahora te dicen… Tú, lo que sea, cualquier química, la química de la sangre debe ser esto, esto y esto, entonces estás sano. Créanme, la mayoría de ustedes o muchos de ustedes pueden encajar en esos parámetros y aun así no estar sanos. Porque la salud es una cierta reverberación, no es un absolutismo. Puedes estar perfectamente sano ahora mismo, en diez minutos puedes no estarlo, si ciertas cosas pasan en el sistema. Bueno, diez minutos pueden parecer demasiados, para esta noche puede que no esté sano, es posible. Es muy posible esta idea de que puedes definir la salud como esto es, y lo defines en parámetros químicos y dices esto, esto, esto… ¿Estás sano? No. Muchas cosas pueden fluctuar dentro del sistema sin que estés enfermo. O muchas cosas pueden estar estables sin que estés sano. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué le hace el NIMA a tu sistema? Bueno, en términos más tangibles, una cosa inmediata que hará es… mantendrá tu tracto alimentario limpio. Cuando decimos limpio, esta es una región, todo este proceso digestivo es una región, donde tienes la máxima cantidad de… otra vida. No quiero decir fantasmas y duendes porque sabes que están anunciando esto desencarnado. Pero créeme, estos microorganismos pueden hacerte más de lo que los fantasmas y duendes pueden hacer. Mucho más. Entonces, mira ahora mismo el virus, es como un fantasma, no puedes verlo. Los que se infectaron desafortunadamente, los que perdieron sus vidas… ¿Vieron el virus venir? ¡Tuc, tuc, tuc! No. No es como un animal salvaje, no es un tigre. Viene hacia ti, puedes verlo venir, nada de eso. Es como un fantasma, no puedes verlo. Así que dentro de este tracto alimentario hay toda una serie de microorganismos. Muchos de ellos se han vuelto amistosos con nosotros. Vivimos gracias a ellos, somos capaces de digerir la comida gracias a ellos. Muchas, muchas funciones en el cuerpo ocurren gracias a ellos. Pero aún así hay muchos que son dañinos para nosotros. La importancia del niim, especialmente cuando se toma junto con la cúrcuma. Si estas dos cosas van juntas, en gran parte las cosas que no son necesarias para el cuerpo, esas cosas pueden… lo que puede dañar el cuerpo, cualquier tipo de vida parasitaria que esté ahí, todas esas cosas se eliminan. Un colon limpio es muy vital para la salud. Si usted va a ver o consultar a cualquier médico tradicional, como un médico ayurvédico, o un Siddha Vaidyadia, o medicina oriental en gran parte, cualquiera que sea tu problema de salud, lo primero es que lo purgarán, porque quieren su colon limpio, para que tu salud física y psicológica, quieren tu colon limpio. Si tú… esto es muy difícil de transmitir a la gente hoy, hoy en día, porque… porque hace unos cuatro días tuiteé diciendo que si reduces el 50% del consumo de carne en tu vida… no tienes que renunciar, solo el 50% menos si comes. Tendremos 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra para plantar árboles en el planeta, el que pueda revertir todo el sinsentido del cambio climático en 10 o 12 años. ¡Oh, Dios mío, debes ver el aluvión contra mí, especialmente en la India! ¡Oh, me están acusando de casi todo lo que se puede hacer! De todos modos… sabes quiénes son, por qué hacen estas cosas, eso es otra cosa. Pero… si te vuelves un poco más consciente de cómo comes, lo que pasa en tu cuerpo, lo que pasa en tu mente, puedes ser muy influenciado. Mira… si construyes cualquier estructura, hay un diseño en ella, hay un diseño arquitectónico, pero también hay una parte en la que la calidad del material y la ejecución, la eficiencia de la ejecución están involucradas. solo porque el diseño sea genial, no significa que el edificio vaya a ser genial. La calidad del material con el que se fabrica y quien lo hace marca la diferencia. Eso también va para esto. Con esto, el diseño es perfecto. Tomó millones y millones de años para perfeccionar este diseño. Todo el proceso evolutivo tomó este tiempo para llegar a este diseño. Bueno, todavía se puede argumentar, podría haber sido mejor, podría haber tenido una trompa. Sé que tienes sugerencias de mejora, porque, ¿sabes? Tanto que decir que las cirugías cosméticas están sucediendo, porque, obviamente, tienen una mejor idea del diseño. Los labios deberían haber sido un poco más como esto y varias otras cosas. ¿Tienes sugerencias de mejora? Podemos ponerlas en algún lugar, veamos. Pero, este diseño se ha trabajado durante millones de años y ha llegado a este lugar, que es un diseño extraordinario. Pero la ejecución y el material que se utiliza para construirlo es muy importante también. Así que el tipo de comida que se pone no se trata solo de su cultura. Las culturas pueden haber evolucionado de acuerdo a las necesidades de supervivencia de ese lugar. Las culturas en diferentes partes del mundo han evolucionado de acuerdo a lo que estaba disponible en ese lugar. Y las necesidades de supervivencia, como eran las economías, lo que estaba sucediendo, cuál era la principal forma de sustento. En consecuencia, las culturas evolucionaron. Las culturas nunca son perfectas. Desafortunadamente, la gente se superidentifica con esto y piensa que su cultura es perfecta. Ninguna cultura en el mundo es perfecta, porque el lío que se hace en esta generación es la cultura del mañana. ¿Hola? ¿Y crees que estás haciendo este desastre muy conscientemente? No, solo está sucediendo, ¿no es así? Cualquier basura que hagas hoy, la próxima generación la recoge o la rechaza y hace lo contrario, o lo que sea. Pero es una consecuencia de la cultura de esta generación que engendra la próxima generación de cultura. Así que culturalmente lo que estás comiendo no es el punto. Lo que va mejor en este sistema. ¿Para qué está diseñada esta máquina? ¿Qué tipo de combustible? Saber esto es muy importante. Así que si miras esto, míralo de esta manera. Mantener el cuerpo en un cierto nivel de equilibrio y eficiencia del proceso digestivo es muy importante. ¿Cuánta comida necesitas para mantener el nivel de actividad que deseas mantener en tu vida? Estamos hablando de la eficiencia del combustible para todos nuestros automóviles. Han visto que los años 50 y 50 fueron un poco mejores, los coches de los 60 y 70 en Estados Unidos. Si desbaratas 10 coches, podrías construir un barco de guerra. Ese es el metal que usaron para construir un coche. Bueno, ahora se están volviendo más elegantes y por eso un aspecto importante es la eficiencia del combustible. Para viajar una milla, ¿cuánto consumes? Bueno, estamos pensando en términos ecológicos. Piensen en términos de su salud. Es decir, para procesar, digamos, una unidad de energía, cuánta comida tienes que comer, significa esa cantidad de carga excesiva en el sistema. Así que, si no tienes tu propio sentido, cada día por la mañana si comes un poco de nim y cúrcuma con el estómago vacío y bebes un poco de agua tibia, te traerá ese sentido porque el cuerpo responderá a la comida de cierta manera. Te dirá cuándo es suficiente. No eres capaz de averiguarlo por ti mismo. Cada célula del cuerpo hablará porque el nim y la cúrcuma juntos crean un cierto acceso al nivel celular que… Cuando generas energía, ¿cómo se distribuye? Bueno, la gente me ha pedido que hable, que hable sobre el motor de combustión interna. Entonces, ¿cómo se distribuye la energía? Lo que en un automóvil se llama transmisión, determina cuán eficiente es un vehículo y cuánto combustible consume para generar la misma cantidad de energía. La potencia en el motor es una cosa, la potencia en las ruedas es otra cosa, completamente diferente. Hoy en día, las mejores máquinas de carreras del mundo son sólo de 2.7 litros, es un tope que han fijado para la Fórmula 1, pero son las máquinas más rápidas. Porque la potencia en el motor y la potencia en el volante, la pérdida es mínima, muy, muy mínima. Bueno, tenemos camionetas aquí que generan 700 BHP en el motor, pero lo que va al volante es otro asunto. Así que hay algo llamado transmisión. Así que lo que generas en tu estómago, ¿dónde va todo? ¿Hasta dónde llega? Es un aspecto muy importante del que, en el mundo de hoy, la gente simplemente no es consciente. Si quieres facilitar esto, bueno, hay prácticas yógicas, pero incluso para ayudar a eso, este nim y cúrcuma pueden ser un proceso tremendo. Porque facilita eso, que tu transmisión de energía sea balanceada. Y una vez que empiezas a notar esto, entonces por elección puedes mover tus energías donde quieras. Cuando digo, puedes mover tus energías donde quieras. Ahora mismo, si digo esto, la gente empezará a imaginar todo tipo de cosas, así que déjame limitar eso. Pero de todos modos, ahora mismo quiero hablar. Si tengo mis energías enfocadas en mi garganta conscientemente, puede sucederle a un montón de cantantes y a otros solo, ya sabes, por naturaleza e inclinaciones. Pero si estás ahí conscientemente, verás que tu discurso tendrá un impacto diferente. Si miras algo, si mueves tus energías a tus ojos, no que todo, el dominio está en ese lugar, entonces verás que tu mirada tiene un poder. Que todo el mundo tiene ojos, ves, tienen 20-20. No, 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 no estoy hablando del año. Quiero decir la visión. Debemos tener cuidado con el uso de este número. 20-20 significa que la gente va... Así que puede que tu visión sea normal, pero no tiene el mismo poder. No captará las mismas cosas. No penetrará de la misma manera. Así, hay varios aspectos. Si quieres hacer algo con tus manos, si puedes tener tus energías enfocadas en tus manos, tu toque será otro nivel de toque en total. Así que, si esto tiene que suceder, lo primero y más importante es que la transmisión de energía en el sistema sea suave. El neem y la cúrcuma, como combinación en un estómago vacío, hace maravillas en esta dirección. Maravillas. Así que aquellos que están haciendo sadhana de algún tipo, para ellos es muy importante. Bueno, el neem, la cúrcuma, ¿dónde conseguirla? En los Estados Unidos, especialmente, y en otros países. En la India es una posibilidad. Este problema está ahí, pero es porque aquellos que están haciendo sadhana, solo para el alivio del dolor de espalda o de cabeza, dejen que hagan Shambhavi Shakti Chalana Kriya, es lo suficientemente bueno para ellos. Ahora estamos en el proceso de… Tal vez estoy anunciando antes de lo que los anuncios oficiales estaban allí, pero debido a que esto ha surgido, abriremos tanto aquí, en los Estados Unidos, en el triple I, como en el centro de Isha Yoga, en la India, donde la gente que quiera hacer sadhana de por vida… No significa que los 12 meses del año tengan que vivir allí, pero no se comprometen a un programa de fin de semana. Se comprometen a un programa de por vida, con la orientación y el apoyo necesarios, tal vez con el alojamiento y la comida necesarios y lo que sea que sea necesario, para crear toda esa infraestructura, de modo que queremos que miles de personas estén en un programa de por vida. ¿Estamos? Porque he pasado tantos años… Los primeros 18 o 20 años fueron en la creación del Dianalinga. Los últimos 20 años se han dedicado a dirigir la campaña en el mundo. Ahora ha llegado un momento en el próximo año o así, llegaremos a un lugar en gran parte, o estaré en el Instituto Isha de Ciencias Internas, aquí en Tennessee, o en el centro de Isha Yoga, en Kobay. En gran parte estaré en estos dos lugares para que estas personas de sadhana de toda la vida sean guiadas adecuadamente. Ellos comen el tipo de comida adecuada, viven en el tipo de atmósfera adecuada, el tipo de atmósfera energética adecuada, sino para todos los 12 meses según su conveniencia, de acuerdo con sus profesiones y familia y otros compromisos que tienen en diferentes etapas de la vida. De modo que poco a poco trabajen hacia una participación del 100% en algún momento, pero empiezan a trabajar en ello, empezando tal vez con 15 días, un mes, dos meses, lo que puedan. Pero su compromiso con el programa, su propio programa, es de por vida, porque la sadhana espiritual no se puede hacer los fines de semana, dos fines de semana, tres fines de semana. Ok, estas son introducciones en ella, pero tiene que ser un proceso de toda la vida. Así que la atmósfera necesaria, la energía necesaria, el apoyo necesario, las entradas necesarias, que van a tu sistema. Todas estas cosas necesitan ser atendidas. Si quieres hacer florecer algo, ya sabes, nos gustaría ver… En un momento, estaba soñando, he hablado de esto antes, estaba soñando que crearemos gente de tal manera que donde quiera que camines en la calle, verás gente iluminada. Ahora, sabes, yo… Ahora estoy pensando que al menos unos cientos de personas antes de irme, debe suceder… ¿Hola? Lo que estoy obteniendo… que… ¿me estoy volviendo práctico o estoy perdiendo las agallas? ¿Qué piensas? De todos modos, esta oportunidad se abrirá en los próximos meses. Anunciaremos exactamente cómo puedes participar en esto, que… te inscribas en un programa de por vida, y que tengas un lugar donde quedarte, y que tengas toda la organización necesaria para ti. Todo lo que puedas pagar, en consecuencia, lo haces, pero lo importante es que tu compromiso es para la sana de toda la vida. La razón por lo que todos pensaron que era una tontería que yo viniera y me sentara aquí, en esta parte remota de Tennessee, con casi cuatro mil acres, ellos dijeron, ¿qué vas a hacer, Sadhguru? Vamos a abrir un centro junto a Atlanta, solo 25 acres, será grandioso. Sí, lo será, pero nos servirá para este propósito, que es el principal propósito en nuestras vidas, que queremos ver que la próxima generación no sea estéril. Queremos ver algunas flores, floreciendo. Para esto necesitas un poco de neem y cúrcuma. Esa no es la única manera, pero es una parte muy importante. Lo que entra en tu sistema, verás ahora mismo si tu estómago hace gut, 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 gut. No está diciendo que eres bueno cuando hace gut, gut, gut. Está diciendo que no es bueno lo que has comido. Se hace un poco de gut, gut, gut. Entonces… Ya sabes, puede ir con los tambores a veces. Cuando está sucediendo, si te pregunto, solo quédate conmigo, cierra los ojos y siéntate aquí. No te interesa la iluminación cuando el estómago está tocando un tambor, ¿cierto? ¿Hola? Cuando todo se siente bien. Sí, Sadhguru, estoy contigo. Oh, pero llevarte a ese lugar para que todo se sienta bien ha sido bastante difícil. Es hora de que creemos sistemas de apoyo donde hacerte sentir que no eres un problema. Tu cuerpo, tu mente, tu emoción, tu pensamiento no son un problema en tu vida. No debería serlo. Entonces podremos lidiar con los verdaderos obstáculos. De lo contrario, estamos luchando con obstáculos ilusorios que ponemos y luchamos. Los obstáculos que ponemos no tenemos que luchar. Esto debe ser entendido. Solo tenemos que derribarlo. ¿Hola? Si alguien más pone un obstáculo, a veces tendremos que luchar. Pero el obstáculo que he puesto dentro de mí, no hay necesidad de luchar con esto. Todo lo que tengo que hacer es derribarlo. Así que para derribarlo, hay métodos y posibilidades, pero no ha habido un esfuerzo sostenido de la mayoría de la gente. Así que estamos creando esta posibilidad. El neem y la cúrcuma serán servidos. Probablemente debemos comprar unos pocos acres en Florida y cultivar neem. Cúrcuma no hay problema, vendrá. Hay otras dimensiones en esto. Es decir, si usamos este neem y cúrcuma con el estómago vacío, un aspecto es que tiene el poder de transformar una dimensión de energía dentro de ti en otra. En el sentido, en la cultura yógica, esto debe ser entendido con la perspectiva adecuada. Los médicos dicen que si se consume un exceso de neem, se destruirán las células de esperma. Lo que es una buena prueba de lo que hemos estado diciendo durante miles de años. Es decir, mira, hay varios tipos de células. Hoy en día, la ciencia moderna está comenzando a reconocer cuán significativamente diferentes son. Lo que está en tu piel, lo que está en tu médula, o sea, lo que está en tu esperma, lo que está en tu cerebro. Estos son diferentes tipos de cosas, casi como otra vida, aunque hay un hilo de información común en todos ellos. Son muy, muy diferentes. Y lo que se necesita para que el cuerpo genere una célula epitelial, y lo que se necesita para generar un espermatozoide, o lo que se necesita para generar otra célula, las células neurológicas tienen un nivel muy diferente de implicación energética con el cuerpo. Bueno, mucha gente cuestionará esto, pero llegarán a ello en otros 25 o 50 años. Sí, te lo digo. Así que una dimensión de la vida humana es… Verás, quiero que entiendas el milagro. No pienses en su sexualidad. Solo con una sola célula. ¿Ah? Dos, está bien, pero solo con una célula. Puedes encender una nueva vida que se sienta aquí así. ¿Es una cosa pequeña? Pregunto. Porque la gente está demasiado confundida sexualmente en su cabeza. No están viendo el milagro de ello. Solo con una célula. Solo mira la forma en que la vida ha brotado, en lo que se ha convertido. ¿No es así? Hemos poblado el mundo entero. Tenemos que hacer algo al respecto. Eso es otra cosa. Entonces, este es un récord de clase. En los últimos 25 años, en el centro de Isha Yoga, no ha habido ni un solo nacimiento. Así que, el neem y la cúrcuma juntos tienen el poder de romper las células de esperma y convertirlo en otro nivel de energía que se llama ollas. Cuando cada célula de tu cuerpo se envuelve lentamente en ollas, si estás haciendo sana, y tu transmisión es buena y balanceada a través del cuerpo, cuando cada célula del cuerpo está encapsulada en ollas, cuando digo ollas… ¿Qué es? ¡Muéstramelo! En mi extracción de sangre, análisis de sangre, dijeron que no había ollas. Muy bien, en tu análisis de sangre también no hay vida. Quiero que sepas esto. Solo hay química. Nadie ha demostrado nunca que estás vivo, hola. Tú tienes que demostrarlo. Entonces, las ollas se encapsularán cada célula. Una vez que cada célula del cuerpo está encapsulada en ollas, serás un ser humano brillante. En cada aspecto de esa palabra, serás un ser humano brillante. Dentro y fuera serás así. Esto es algo en lo que todo el mundo necesita trabajar, porque esto no es la iluminación. Esto es, creaste una plataforma en la que nada puede salir mal. El cuerpo y la mente son plataformas. ¿Cómo funcionas en ella? ¿Qué tipo de baile haces en ella? Depende de ti. Pero tener una plataforma perfecta, que no te despiste, es importante. Si construyes un escenario, que es a veces… Ya sabes, he estado en todo tipo de tarimas y escenarios. Yo suelo tener el hábito de correr subiendo los escalones, y voy a un evento y uno de los escalones simplemente cede, y mi pierna va y se queda atascada justo aquí, hasta aquí. Así que digo que he estado en varios tipos de plataformas. No en todos los lugares es tan plano y firme, y hace un mundo de diferencia. Si quieres moverte en el escenario, lo nivelado que está, lo firme que es, determina la facilidad con la que te mueves sobre esto. ¿Hola? Eso va para tu cuerpo. Tienes que entender que este cuerpo no es el final del juego. Este cuerpo es la plataforma. Esta mente es una plataforma. Si la haces muy energética y estable, entonces la exuberancia y la estabilidad… La gente no entiende esto. Piensan que la exuberancia significa en lo que es ser por todos lados. Estable significa estar muerto. Para ser exuberante y estable, si las plataformas son así, ahora eres libre de bailar como quieras. En esta dirección, el neem y la cúrcuma son elementos muy importantes. No es que sin ellos no puedas hacerlo. Puedes, pero cuando hay soporte, ¿por qué no usarlo? Así que hay muchos, muchos aspectos de esto en términos de ayuda fisiológica y psicológica. Así que, como dije, la mayoría de la gente no es capaz de manejar estas cosas en sus casas, así que estamos viendo cómo crear un aspecto más grande. También estamos trabajando en cómo entregar este neem y cúrcuma en todas partes del mundo sobre una base mensual para que la gente pueda utilizarlo. El problema ha sido cómo hacerlo efectivo. La cúrcuma no es un problema. Podemos hacer eso. Pero el neem, cómo retener su efectividad sin añadirle ningún conservante o químico, este ha sido un reto en el que estamos trabajando. Creo que lo resolveremos en un mes o dos. Así es donde estamos ahora mismo. Así que esta es una posibilidad. Se trata de usar algo que te apoye. Otra es usar una atmósfera que te empapará en un cierto tipo de energía, que tu cuerpo, no como un cuerpo completo como este. Cada célula del cuerpo debería tener ollas, la capa protectora de las ollas. Entonces vives libre de enfermedades, vives sin problemas. Sobre todo, te mantienes exuberante y estable al mismo tiempo. Es hora de trabajar para tales seres humanos. La necesidad de tales seres humanos se está volviendo más aguda que nunca antes. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, la necesidad de tales seres humanos se está volviendo muy aguda viendo la forma que otros están desarrollando, especialmente con el uso de químicos, con el uso generalizado de productos químicos que inevitablemente está ocurriendo y aumentará aún más. Entonces, no va a bajar de inmediato porque uno a uno los estados se están legalizando de diversas maneras. No se trata solo de una cosa. Sabes que Oragón se ha vuelto legal con todo. Así que, una vez que sigan con esto, sus plataformas se volverán tan tambaleantes. Al estar tambaleantes, piensan que están volando. Hola, si te tambaleas, piensas que estás muy por lo alto y sientes una gran experiencia. Bueno, todo lo que tenemos que hacer es darte un vértigo. Hola, lo tendrás gratis, estoy diciendo. Vas a dar vueltas por todo el lugar. Así que, no estoy tratando de hacer un comentario sobre eso, pero lo importante es que verás a los seres humanos volviéndose más y más inestables a medida que el uso de químicos aumenta. Cuando digo uso de químicos, no solo somos los que abusan de las drogas, los que están en medicamentos recetados, los que comen alimentos que se cultivan con, ya sabes, el uso excesivo de químicos. Hay químicos en el aire, hay químicos en el agua, hay químicos… Verán, en la Primera Guerra Mundial usaron extensamente bombas de cloro. Cuando usaban bombas de cloro, recipientes que liberaban gas de cloro, la gente se ahogaba dentro de sus pulmones. Pero hoy, ya sabes, tienes cloro en el agua. No, no, te estamos envenenando ligeramente, eso es todo, no te preocupes, está bien. No te estamos envenenando hasta la muerte, no creemos en eso porque no es comercialmente bueno. Te estamos envenenando solo hasta el punto en que… Hey, vamos, es tu responsabilidad hacer un buen mercado, porque esto es economía de mercado en todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que tienes que proveer el mercado, debes comprar algo. Mira ahora, si no estás comprando ninguna medicina, al menos estabas comprando maquillaje, ahora eso también se ha ido, solo la máscara que estás comprando, al menos verás, haremos una regla cada día, debes usar una máscara nueva, para que cada día compres una máscara, alguien. La economía tiene que rodar, ¿de acuerdo? De lo contrario, ¿cómo? ¿Cómo diriges el mundo? Así que si quieres ser aplastado por esta economía o quieres montar esto, es tu elección. Sobre todo, ¿de qué se trata tu vida? Esto es algo que todo ser humano tiene que mirar, y esta capacidad de mirar cualquier cosa se ha ido. En el momento en que te has vuelto muy dependiente de algo, no puedes mirarlo. Eso es algo bueno del nim. No es algo a lo que te hagas adicto. Es tan amargo que todos los días tienes que comerlo conscientemente. ¿Ves? Conciencia. No solo lo tragas como una píldora, pero aún así es amargo. Así que puedo garantizarte al 100% que nunca jamás te harás adicto a él. ¿Ves? Mira la ventaja de eso. Porque las formas inconscientes de existencia están cobrando un enorme precio a la humanidad. Esto sucedió. Un día Shankaran Pillai fue a su médico y le dijo, «Doctor, estoy teniendo problemas con el baño. Aquellos de ustedes que están de pie tienen…». Está bien, no pasa nada. No los miren, vamos. Permitan al menos esa privacidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no eres capaz de orinar? ¿Qué está pasando? Él dijo, «No, doctor, cuando yo…» Mañana, como un reloj… A las seis en punto, siempre orino. Como un reloj, no me pierdo ni un solo día. Entonces, ¿qué es? ¿Tienes problemas con tu movimiento intestinal? No, no, ningún problema. Exactamente a las siete en punto, como un reloj, siempre sucede. Entonces, ¿cuál es el problema con el baño que tienes? Dijo, «El problema es que solo me despierto a las ocho en punto». Eso es un problema de baño. Ahora mismo, ese es el problema con la humanidad. Las cosas están sucediendo compulsivamente. Así que, moviéndonos hacia la vida consciente, hay muchas herramientas y apoyos. Bueno, ya van… 20… 20 años o más. Pero los primeros, 18-20 años, solo trataba de construir buena voluntad para el Dianalinga. Una vez hecho eso, pensé que había terminado. Pero entonces, aquí estoy. Así que, los últimos 20 años han sido principalmente una campaña para llamar la atención de la gente haciendo masala o haciendo esto y aquello. Porque… ya sabes, si puedes entrar en el proceso espiritual a través del nim y la cúrcuma… Es parte de la masala, ¿sabes? La cúrcuma es parte de la masala, así que es mitad masala. Así que la gente ha entrado en la búsqueda espiritual y, ya sabes, anhela el proceso espiritual a través de tantos medios. Entretenimiento, dolor de espalda, dolor de cabeza, todo lo otro, problemas familiares, todo tipo de cosas. Porque usualmente, tradicionalmente, así es como se cree. Si le dices a alguien, estoy viviendo en un ashram, te dicen que salió mal. Creen que debes tener un problema con tu esposa, o un problema con tu marido, o al menos con tu suegra. Algo tienes. Es por eso que estás en el ashram. No pueden creer que estés bien y que estés aquí. Debes tener algún problema, tal vez financiero. Algo. Hasta tal punto que ciertos medios, segmentos de los medios comenzaron, en un momento dado, a hacer una campaña que gente con todo tipo de antecedentes penales se están reuniendo en el centro de Isha Yoga. Entonces tuvimos que demostrar que nadie tiene antecedentes penales aquí. Estoy diciendo que algo debe estar mal en tu vida, sino porque vives en un ashram. Así que esa es la naturaleza desafortunada de entendimiento general de que algo debe estar mal. No. No esperes a que algo salga mal. ¿Hola? No esperes a que algo salga mal cuando todo está bien. Si quieres escalar el pico más alto, debes hacerlo cuando estés en tu mejor momento, o cuando estés temblando con el señor Parkinson. ¿Hola? Te estoy preguntando. Antes de que el señor Parkinson llame a tu puerta, debes estar muy estable y bien. Si llama a la casa de nuestro vecino, no creas que no vendrá a nosotros. ¿Hola? ¿Hola? Es una tontería pensar, o le pasó a él tal vez el mal karma, ¿sabes? Yo no. Nada de eso. Puedes llamar a la puerta de cualquiera. ¿Hola? ¿Sí o no? ¿Puedes llamar a la puerta de cualquiera? Por lo menos, el señor Parkinson te hace una sacudida. ¿Sabes? En una época, en los años 70, había algo llamado shake dance. Así que no es demasiado sufrimiento, digo yo. Hay otros señores y señoras que pueden causar un enorme dolor y sufrimiento. ¿Hola? Hay otros, otros que son mucho más. Así que no es con el miedo a la enfermedad, la dolencia, la muerte, que se hace el proceso espiritual, con la sabiduría de que esto es mortal. En este momento, se te ha dado una plataforma física y psicológica. ¿Cómo hacer lo mejor de esto como vida? De esto se trata el proceso espiritual. Ahora mismo, hay una plataforma sobre la cual tienes una mente discrecional. Puedes decidir. Una vez que pierdes esto, no tienes discreción. La naturaleza decidirá lo que debe sucederte. Como en el caso de otras criaturas, la naturaleza decide lo que debe pasarles. Has llegado a un espacio donde puedes decidir lo que debería pasarte. Una vez más, una vez que pierdes el cuerpo, la naturaleza decide lo que debería pasarte. Si crees que es mejor así, depende de ti. Pero creo que el privilegio que tiene un ser humano es la discreción. Puedo decidir cómo sentarme, cómo respirar, cómo ser, cómo pensar, cómo sentir. ¿Qué hacer con esta vida? Este es el mayor privilegio que tiene un ser humano. ¿No es así? Si renuncias a esto, bueno, podrías haber vivido con muchos menos problemas siendo un mapache. Es un tipo bastante ingenioso, he estado observando a este tipo. Él es algo interesante. De verdad, es realmente algo interesante. Es ecológico. Tan ingenioso, tan trabajador, pero aún así ecológico. Ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso, ¿no es así? Así que, quiero que cada uno de ustedes, donde quiera que estén en este momento, con este darshan teniendo alcance en línea, donde quiera que estén en este momento, por favor, pasen un poco tiempo mirando esto. Sé que en este momento, con las compulsiones corporales, las cosas mentales, sociales, financieras, los mantendrá ocupados, 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 hasta que los bajen a su pozo o los quemen. No esperes hasta ese día. Es muy importante entender que una vida que era un cusano o un insecto o un animal ha evolucionado en un lugar donde tiene discreción. Puede decidir. Puede decidir. Puede decidir cómo llevar a cabo todo. Y este privilegio está ahí solo por una breve cantidad de tiempo. Verás, estás vivo solo por una muy breve cantidad de tiempo. Estarás muerto durante mucho tiempo. Sí. Hola. Estarás muerto por un tiempo muy, muy largo. Esta vida es solo breve. Este es el único lugar donde tienes la discreción necesaria en cuanto a cómo comportarme. Si quieres comportarte bien, una cosa fundamental es, debes tener plataformas estables. Tu cuerpo y tu mente nunca son un problema. Nunca están en el camino de lo que aspiras. Siempre deben ser una plataforma estable y exuberante. De lo contrario, estás derrotando el propósito de ser humano. Estás derrotando el propósito fundamental de ser humano. Estos millones de años de trabajo evolutivo son fantásticos. Si lo miras desde una ameba unicelular hasta donde estás, ¿es una simple cantidad de trabajo? ¿Puedes siquiera imaginarte la complejidad de lo que ha pasado y lo que esto puede hacer ahora? Así que, hagamos que suceda. La espiritualidad no se trata de ir al cielo. Se trata de convertir esto en un cielo. ¡Gracias! 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 Un segundo, un segundo. Tengo un pequeño poema para ti. Porque anoche, tal vez alrededor de la medianoche, estaba mirando algo y entonces me di cuenta. Todos los bebés que vienen para el darshan, no tenemos un poema. Así que escribí esto en medio de la noche, solo en dos minutos. Acabo de garabatear algo. Se llama pastel en una caja de cristal. Pastel en una caja de cristal. ¿Has visto pastel en una caja de cristal? Oh, vamos, la mayoría de las veces verás pastel, pasteles en vitrinas. ¿No es así? Someone loves you. Love is in the air. God is love. Someone loves you. Love is in the air. God loves… God is love. Unless love sprouts in your heart Are all like cake in a glass case Unless love sprouts in your heart Are all like cake in a glass case Make your Can make your mouth water But shall never nourish you Can make your mouth water But shall never nourish you Entonces todas las Cosas que creemos que son más valiosas Amor, alegría, felicidad, éxtasis El equilibrio Debe ocurrir dentro de nosotros, ¿no es así? Mira, ahora mismo Aunque el planeta está girando y dando vueltas Y no hay Carriles trazados Ni señales de parada Ni señales de alto Cualquier asteroide Cualquiera puede venir y golpear Cualquier cosa puede suceder en el trayecto En el movimiento del planeta Pero está haciendo su trabajo muy estable ¿Hola? ¿Ves? Está girando y moviéndose Ni siquiera lo sientes ¿Hola? Ni siquiera lo sientes Así que Todo lo demás está haciendo su trabajo Es solo que el ser humano no es capaz de manejar su propia inteligencia Ese es su principal problema El principal problema es que la mayoría de los seres humanos No han sido entrenados para manejar su propia inteligencia Piensan que es una herramienta para pincharse a sí mismos todo el tiempo O si encuentran a alguien, por supuesto, lo pincharán ¿Existe el matrimonio? Solo estoy siendo malo Hola, estoy bien Mira, así está saliendo Y un golpe se van Matrimonio significa comprometerse a golpear No se puede ir a ninguna parte Es un buen arreglo de lo contrario como No estoy en contra Solo digo que es un buen acuerdo Porque todavía tienes una necesidad Así es como eres Está bien Pero al menos debes ver Así es como soy Cómo ser más allá de eso Esto tiene que llegar Así que Hemos estado tirando Estas cosas Oh, alguien me ama ¿Ves? Ahora mismo piensas que alguien te ama ¿Hola? Así que ahora mismo Un montón de gente Que ha tenido una serie de malas experiencias Ahora han empezado esto Normalmente empieza en California Y ahora están diciendo El universo me ama Wow Porque se sienten un poco Incómodos diciendo Dios me ama Aquí no hay ningún problema Nosotros aquí en Tennessee Decimos que Dios nos ama Pero en California Están diciendo El universo nos ama Te digo Que quien te ama No hace ninguna diferencia Si tú estás amando Hace un mundo de diferencia ¿Hola? Oh, ella se comió el pastel Él se comió el pastel Ella se comió el pastel Él se comió el pastel ¿Hace alguna diferencia para mí? No Yo me comí el pastel ¿Hola? Puedo estar feliz De que te hayas comido el pastel Pero No me alimentarás ¿Verdad? Solo si me como el pastel Me nutre Esto es algo Que se ha perdido completamente El amor está en el aire ¿Y qué? El núcleo del universo es el amor Dicen algunos De acuerdo Está en el centro del universo ¿Y qué? Estoy preguntando Puede estar en cualquier lugar No hay diferencia Está en tu corazón Hace un mundo de diferencia Hagamos que suceda Hagamos que suceda No hay diferencia En el centro De nada Vamos a ver No hay diferencia